Vuelve al directo Ya está ahí, voy a colocar por aquí algún arma de porquimia Eh, vente aquí arriba si puedes Voy, voy Unos zumitos Es que viene un pez ¿Hay minis por ahí? O sea, ¿hay botellinas? Eh, no Para Un gordo tiene aquí No sé si iba a coger el coche Pues fusil, ahí va este Aquí tiene el fuerte Fusil de asalto, ¿esto qué es? Bunker ¿Cuánto se pueden llevar? Cuatro Fusil de asalto de furia, nada Bueno, que me mato Buah, no te digo, es el quinto al canto Torpeso, eh Pues buscarme ¿Esto sabes cómo se usan? Sí Y estoy detrás de él y no los pillo No, espero a ver si le cojo Ahí está Le tiro Tíralo Eh, me han disparado Eh, me han disparado Vamos a la casa A ver si encuentro algo de curar Ya tengo que seguir para delante Ya, voy Hay aquí esto No Toma, Antonio Voy Hay gente aquí Muerto uno Voy No me cubro y voy para allá Muerto otro Muerto otro Muerto otro Buah No, me están disparando Voy Dos Coge el coche Tiene un coche ahí al lado Vamos, si quieres Eh, por la tirolina Sí, sí, sí Son los que vienen a por mí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¡Corre! Buah, me dieron Cabrones son Sí, pues mira como estoy yo ¿Tienen minis? Sí Pero a ver, voy a coger uno de estos Que esto te da Ahí va Ven Hay que ir, hay que volver Espera, espera, espérame Espérame ahí Ponte ahí Tengo que ir, eh Vale Aquí están Aquí están Muerto uno Buah Cabrón No te vayas No te vayas, Antonio No te vayas Antonio, esto es un toque Aquí, aquí, aquí Se ha muerto, se ha muerto Puedes venir Hay que me caigo ¿Dónde estás? ¿Aquí? 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 Ufff, qué nervios Qué nervios Buah, tío Ya ha sido, cabrón Estaban los dos A un toque Vamos Vamos, sube Eh... ¿Llevas minis? Sí, 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 toma Sube, sube Vamos Pues espérate, aquí hay un montón de cosas Que dame los minis Éstamelo Tengo uno Un mini Buah, me lo tomé Buah A tomar por culo ¿Te has hecho? Tómamele ¿El gordo? El gordo también tengo ¿Dónde estás? Ah, aquí, hay un gordo aquí Que sí, lo tengo yo Ah, no ¿No quieres la espada? La cojo yo Eh... Sí Ya, pues vamos Tira, tira Voy pinchado Si me llega a dejar ahí Ay, señor Esto es para subir a las... A ver ¿Dónde estás? Otro... Montate, montate en eso Ah, va a subir... Espera que voy a... Están aquí Ahora me queda 50 este cabrón Que has subido arriba, ¿no? Bueno Sí No, arriba no te veo Están aquí Ojo Si esto es el quinto coño Ojo Si esto es el quinto coño ... P Holz ¿Viene alguien en?... ... ...en tirolina? ¡Buah! ¡Me dieron! ¿Tú vas? ¿Tú vas, ¿no? Sí Minimo son dos Arriba Allá Voy, voy contigo Estoy yendo ¿Has puesto otro fuerte? Sí Vale, ¿puedo subir o vienen? Están arriba el todo Están arriba el todo, ¿no? Creo que están viendo si no me muevo Se han quitado de ahí ya Aquí ten cuidado que te dan desde arriba, ¿eh? Ya No sé si están escondidos No lo sé ¿Vamos en el tren? Eh, vamos Y que no llego por él Yo tampoco llego, ¿eh? Sí, sí, sí que llego, sí ¿Sí? Sí, muy justo, pero llego ¡Buah, no! Qué poco ha faltado Bueno, voy por aquí abajo Estoy aquí contigo, Antonio Ya te veo Eh, a ti no te falta de esto, ¿no? Ya, más fuerte Eh, dos búnker Eh, dos búnker Vale, hay gente aquí Vale, están aquí Los de antes Te están disparando ya Que me mojo ¿Tiro un búnker? No Están aquí, ¿eh? Ahí arriba, ya lo veo Ahí arriba, ya lo veo Espera un segundo Eh, han bajado ¿Vienen o se van? Eh, no se van Han bajado, pero se van Están looteando ¿Están abajo o arriba? Están abajo A lo mejor no los veo, eh Necesitamos un coche Si ves un coche Vale Aquí hay búnker ¿Cuál? ¿Cuál? Búnker Ah, puedo coger dos Están aquí ¿Estás? Sí, 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 estoy Buah, me mato de aquí No, no, yo no me he hecho daño Ninguno Pues he bajado con cuidado No como yo No, no me he hecho nada La tormenta Unico Ven, que aquí hay un pack Te has quitado Esta hija puta Te he curado Los he perdido Tienen que estar por aquí Vale, yo he dejado los búnker atrás Hostia ¿Cómo has dejado el búnker? Toma Porque tenía la medicina Me he tomado la medicina ¿Cuál? No, da igual Ven, rompe esta barrita Ven Vente, vamos a lutear esto Buah, me está dipendido Arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Eh, los tengo aquí Voy Joder, esta es la tormenta Me cago en Tengo uno aquí conmigo Está un toque Muerto Lutea si quieres Puta madre Otro ¿Dónde? Detrás de mí Eliminado Cuidado, tiene otro arriba ¿Dónde está arriba? Ahí Buah Que eso me pegó este cabrón No vayas, no vayas Toma Que buena Sí señor Porque no sabía que era el último No sabía que era el último Si no, no le doy Si, si Pues porque no lo van a hacer todos bien Igual que las misiones siguen dando fallos No Hay dos veces que no te aparecen las misiones Es este, me acaban de dar Note de decoración Experimentos electrificados Para que No note de decoración Lleva la victoria Con su misión clara Escribe nuestra victoria Para el lego sudo Te pican para que te compras el lego ¿No? Aquí estamos uno ¿No? ¿Con miradas fronteras? 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 Esto ya la cama ¿Este ya qué? Esto ya la cama Esto ya la cama Esto ya la cama Venga, vale Este lo compro ¿Con miradas fronteras? ¿Con miradas fronteras?